Ya viene la señora Catalina Vamos a ver que nos platica ¿Cómo están? Pues bien, gracias a Dios, hoy me dieron una buena noticia Ajá Bueno, no tan, pero pues a comparación de las que me habían dado en días anteriores Ajá Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy ando en la Ciudad de México Para ser exacto, en el Instituto Nacional de Cardiología Se llama Ignacio Chávez Ahí está el letrero, pero no se alcanza a ver muy bien porque está oscuro Vengo a buscar a la mamá de Logan, a la señora Catalina Para traerle un apoyo, para preguntarle cómo está el bebé Y para aclarar un poquito de las dudas de la gente Que pues ha estado preguntando por los comentarios Acerca de que cómo está, dónde se encuentran Y cómo le están pasando por acá Nada más que es la primera vez que vengo Está en el sur de la Ciudad de México Yo trabajo acá también en el sur En Xochimilco para ser exactos Y el problema de aquí no es tanto la distancia El problema es un poquito Ahora sí que el tráfico Ahorita me hice como una hora de tráfico Pero ya estoy aquí, gracias a Dios Y vamos a buscar a la señora Catalina Mi hermana ayer le... Bueno, ayer a mí me dio un apoyo Que mandó un amigo chapaneco Aquí lo traigo Muchísimas gracias amigo Que Dios te bendiga Y te multiplique por tu buen corazón Y le avisó a la señora Catalina Que en estos días venía yo Entonces pues no dejé pasar más tiempo El día de hoy Al instante vamos a buscarla Y vamos a entregarle ese apoyo que le mando Quédense en el video amigos Ya pregunté a una policía amigos Y ahí hay una entrada Pero es para puros trabajadores y proveedores Por aquí En la Ciudad de México Aunque ya sea tarde Hay mucho movimiento Y más en la zona de hospitales Aquí hay varios hospitales Y pues hay restaurantes Comercios Comercios de 7-Eleven O también el Oxxo En donde pues la gente viene a comer Ahorita vamos a preguntarle a la señora Catalina Porque hay varias dudas De donde se está quedando Al parecer ayer vinieron una familia A visitarlos A traerles un apoyo Comentó mi hermana Que era la familia Hernández Que también Muchísimas gracias Por haberse tomado el tiempo Y por la donación que le hicieron Directamente a ella Esta situación de hospitalización Yo creo que a nadie se le desea Pero todo es por el bien del bebé También ahí hubo unas dudas Que yo también tenía Y que también creo que la gente Es bueno Respondérselas Pero ahorita con ayuda De la señora Catalina Nomás les adelanto un poquito Que el bebé Ya tenía el pase Desde tiempo atrás Pero creo que fue un malentendido Y por eso no Se había traído Y ya que lo trajeron Al instante Lo internaron Y al parecer Todo ha ido bien Entonces ahorita Que ella nos platique más Vean aquí Ya es periférico Dejé mi camioneta Por el lado de Las calles de adentro Porque No habían dado caminando Por esta zona Pero si Hay bastante tráfico También acá Vamos a A buscar a señora Catalina Y ahorita les Sigo platicando amigos Ahí está la fila El tráfico Nada más es en la lateral Aquí ya voy llegando Exactamente A La esquina del periférico Con Creo que este es Diaducto Tlalpan Y De este lado Todo está Tapado así Con Con láminas Ahí dice Cardiología Ahí dice Urgencias Si está Un poquito largo La vuelta Pero Ya creo Ya llegamos Dice ahí A 150 metros Yo estoy aquí En Frente del área De torniquetes Como pueden leer ahí Instituto Nacional De Cardiología Ignacio Chávez Y Pues estoy viendo Que si se puede dejar Por acá cerca El coche Pero Ya para la próxima vez Ya Ya Conocí un poquito Aquí Déjenme le marco A la señora Catalina Para ver dónde está Y Pues vamos a A esperarla Sigo aquí afuera amigos Si nada más estaba Haciendo algo Y Este celular Que traigo ahorita No trae saldo Vean Esto se los platico Nada más Para que vean De que aquí En la Ciudad de México Pues ahora sí Que de alguna forma Hay comunicación Ahí está Ciudad de México Internet para todos Y también lo de CFE Internet para todos Es un internet Gratuito Y a través de ese internet Es que ahorita Le voy a marcar A la señora Ya le estoy marcando Por Whatsapp Y Me pongo aquí En una orillita Porque está corriendo Mucho aire A ver si escucha algo Y a ver si me contesta Ahí dice sin respuesta No me contestó Quien sabe si Porque no tenga mi número Pero déjeme Le mando un mensaje Y a ver ahorita Que me dice Amigos ya me contestó La señora Catalina Me dice que viene Para afuera Y Le dije que estaba Aquí en el área De torniquetes Porque es por donde Dan acceso Entonces ahorita Que venga Pues vamos a A platicar un poquito Con ella Para que nos ponga Al tanto De De cómo está Logan Y cómo la están pasando Aquí Porque me dijo Mi hermana Que se trajo a su hija Para acá Para que le apoyara Yo tengo entendido Que aquí no dejan Pasar a A niños pues No sé si Como la vean Ya más grandecita Tal vez pues Digan que Ya es mayor de edad Pero creo que todavía No es mayor de edad Entonces ahorita Ya vamos a A preguntarle A ver qué me dice Ya viene La señora Catalina Vamos a ver Qué nos plática Creo que ella es su hija Buenas noches Se me reconoció ¿No? Sí Por la cámara Por la cámara Que ya está grabando ¿Cómo están? Pues bien Gracias a Dios Hoy me dieron una buena noticia Ajá Bueno no tan Pero pues a comparación De las que me habían dado En días anteriores Ajá Pues ya ahorita Me dijeron que Este Déjenme descanse Sí, sí Venía corriendo Había ido por un medicamento Y no pedí la factura Ajá Y me volvieron a regresar Pero las farmacias Ya están cerradas Pero le piden factura Este Que para dar Para ver si No, para ver si le pueden dar el medicamento Si está bueno Si está bueno Y en qué farmacia Lo compré Ya mucho control Sí Y lo traje así Y ahorita que regresé Ya estaba cerrado Y me tocó regresar Y otra vez volver Y ya Dice la doctora Que si le es imposible Porque ya está cerrado la farmacia A esta hora Pero donde la compré Sí la Ya está cerrada Ya está cerrada Y pues me costó 150 No me costó mucho edades Pero por si me toca Volver a comprarla Porque me parece Que era farmacia similar Pero vende medicamento Controla Genética ¿Sí? Sí, decía Genética ¿Decía qué? Genética ¿Usted es su hija? Sí Oh Yo soy Víctor Sí Ya una vez Había ido con usted Ahí en Morelia Cuando fuimos hasta comernos Taquitos va Sí A mi mamá No te llevamos Bueno Este ¿Qué le han dicho del bebé? Te digo que ayer y antier Me venden malas noticias Me dicen que tenía un Este ¿Cómo se llama? Bacteria Una bacteria Ajá Entonces hoy la doctora Pues me dio muy buenas noticias Bueno yo no Digo Para lo que me habían dicho Pues sí Me dijo que el niño Va respondiendo muy bien A los medicamentos Este Que ya le van a quitar Unos antibióticos Por eso me pidían Estos medicamentos Este Que le van a dar Para quitarle el antibiótico Ajá De poco a poquito Para que no se Haga adicto Su cuerpecito A A esa sustancia Ajá A esa sustancia Entonces me dice Que lo del Pues lo de entubación No se lo puede quitar Todavía Porque su corazoncito Aún está débil Pero que a lo mejor Sea por tanto medicamento Ajá Y va a ir quitándole Poco a poquito Para ver cómo evoluciona Pero ¿Qué le han dicho? Porque mi hermana me dijo Que la cardióloga De Morelia Les había dicho Que tenían que Hacerle una operación Exacto Pero como traía Un poco de tosecita Entonces me dijeron Traía neumonía En un pulmón Ajá Y Que traía agua En el corazón Y en los pulmones Ajá Entonces dijeron No podían hacerle De la cirugía Hasta ahorita No me han dicho nada Mañana me dijeron Van a dar un informe A la una Este Y me imagino Pues que es para eso Porque de lo del corazón Pues no han tocado Ningún tema todavía Ok Solamente lo que me habían dicho Era que le habían hecho Un electrocardiograma Y me dijeron De esto Se seleccionan Las fotografías Para ver si tu niño Es candidato A la operación ya O todavía no Ok Fue el único que me dijo O sea le están haciendo Estudios constantemente Sí Para saber que sea El momento Óptimo De poderle hacer Una operación Sí Porque sabemos Que es una operación Vamos a pensar Que debe estar Así en el bebé Para poderla recibir Sí Para poderla Realizar Exactamente Y como han estado ustedes Pues pasando fríos Porque no habíamos traído Cobijas Pero pues muchas gracias A la gente Que de por aquí Nos ha Ha traído Comida Este Cobijas Entonces como No hemos encontrado Donde quedarnos Porque en el albergue No nos dejan Porque es menor de edad Y porque somos dos Entonces nos estamos quedando Pues en piso dos ¿En dónde hay un albergue aquí? Aquí está Luego a la vueltita Que es del hospital Pero solo Recibía una persona Ajá Y si hace Ah bueno Porque no puede llegar Ella como individual Porque es menor de edad Y aquí se le dejan pasar Ahí a quedarse Aunque sea en la sala Sí Pues no tanto Porque Si salemos Después de las cuatro Que a las cuatro La visita Pues ya no nos dejan entrar Entonces cuando entramos A la hora de la visita Que salemos a comer algo Este ya no nos salemos Para acá Ahorita pues Como salimos A los medicamentos Nos dejan pasar Entonces te dijimos Nomás vamos a salir Tantito aquí Y regresamos Y nos dijeron que sí Pero ya pues Ya no salimos Porque no nos dejan entrar Y nos estamos quedando No pero si hay más acceso Porque yo una vez aquí Tuve a mi esposa No en este hospital Pero en México En un hospital del IMSS O internada Y ahí Hasta la calle No te dejaban estar Ni en las salas Y los policías Te andaban buscando Para sacarte Si te les metías Con engaños Pues No pues aquí De hecho me dijeron Que no podían sacarme Porque es menor de edad Y que como iba a andar Acá en la calle Este Pues rondando Con ella Que es menor de edad De hecho no me la dejan Salir a ella solita O tenemos que salir Las dos Yo tampoco la puedo dejar Allá a ella solita O sea siempre Andamos ¿Van a todos lados? Si a todos lados Y aquí han buscado Lugares para comer Y eso Si Alrededor del hospital Hay muchas cosas ¿Verdad? Si Vamos acá a la vueltita Que creo que es la entrada Principal Pero está cerrada Porque andan Haciendo el estacionamiento Yo por allá llegué Y me dijeron Que me diera toda la vuelta Pero pues si Quien sabe Como está Me dijeron Que por el área De torniquetes Por eso fue que me vine Para acá Si nosotros Siempre salemos por aquí Porque ya los policías Nos conocen Que cada rato No pero es que aparte Si ya los policías Empiezan a conocerlas Y ya es más fácil Y ya es más fácil Que las dejen pasar Fácil pues Y lo bueno Que las dejen estar adentro Porque pasar frío Pero más afuera sería Si pues acá afuera Dice la gente Que luego se quedan ahí Y hace bien harto frío Aquí Luego hay unos que se quedan Allá en casitas de campaña Pero ¿En medio? Si Pero cuando son más familia ¿O qué? Pues ahorita están unos Nomás son tres Traen una bebecita No sé si porque La traen a consulta también Y ahí se quedan Pues yo le dije Hasta allá cuando nos saquen Pues nos quedamos Porque están bien caras Cobran 300 pesos O 400 Para quedarnos en un cuartito Por ahí Aquí hay cuartitos Alrededor Sí Pero cobran Este por día 400 pesos No no 24 horas 24 horas O sea Hasta eso O sea si está caro Pero no está tan caro No está tan caro Exactamente Porque Pues lo mismo Que hay necesidad La gente renta mejor Por noche Que por Por decir Por mes Sí Y yo me imagino Que si rentan por mes Es lo mismo Me imagino Que no Que no cambia el precio No cambia el precio Sí exactamente Y no se han quedado Ningún día ahí Solamente el primer día Que llegamos Como llegamos a las 9 Aquí Y no sabemos dónde A las 9 de la noche De la noche Y fue el primer día Que nos quedamos Se vinieron en el autobús Sí Y fue el primer día Que nos quedamos ahí Y ya del autobús Se vinieron en taxi O qué Sí De la central Aquí nos cobraron 324 Del observatorio Ay pues era de eso No Pero digo De la central de observatorio O de la del norte De la del norte Ah no es que la del norte Está más lejos Sí Ante eso que no le Descobraron tan caro No si era de la del norte Bueno que mire Como sea ya está moviendo Y ya está acá Y la gran bien diciendo Que ya está internado Y como dijo usted Ahorita Buenas noticias Sí Yo la veo Ay pues sí Porque estaba Como muy apagada Pero ya hoy Pues ya Se siente más bonita Que te digan Pues ya va mejor Y si le ha hablado A sus hijos Este Sí He hablado con ellos Y mi hermana me manda fotos Y así De hecho tu hermana dijo Que le llevaba una despensa Y no sé No ya se las había llevado Pero que les iba a llevar otra Ah Está bien Qué bueno Este Y no supe si sí o si no Porque le hablé a mi hermana Para decirle Para decirle Es una bien ¿No le quieres poner ahí Con tu mamá? ¿No te gusta salir En el vida? Oh bueno Para decirle Si sí Si estaban Y ya dijo que sí Pero ya les había llevado Una sí Cierto también Y pues también aquí A una señora Que vino a traer Nos dijo que de la familia Hernández Familia Hernández Sí Vino a traer ¿Ayer vino? Sí ayer vino Fue Ayer fue domingo Hoy es lunes Yo ayer regresé Llegué aquí Como a la una de la mañana Ahorita salí de trabajar Me fui a la casa Ando un poquillo malo De gripa Fui al doctor Y ya después de ahí Me vine para acá Porque pues ya lo que quiero Es ya mejorarme también Por eso ahorita también Me puse el currocas Y ustedes también Cuando salgan Póngaselos Porque si Bueno no sé Si los dejan pasar A ver al bebé Sí sí nos dejan Entonces pues hay que Una hora este estar Hay que cuidarlo El bebé Medio y medio Y entra De visita Sí Y ya el rato El otro rato Pues ya están por ahí En la sala de espera Sí estamos ahí En la sala de espera Y el cuarto Donde se quedaron Donde queda Aquí cerquita Caminando Sí está Sí está como Unos 10 minutos Unos 10 minutos Pero aquí alrededor Del hospital Me imagino Sí alrededor del hospital Bueno Entonces ya no las voy A entretener más Porque luego Qué tal que ya no Las van a querer Dejar pasar Sí nos dejan Aquí traigo Mire este apoyo Lo manda Un amigo chapaneco Ajá Son dos mil veinte pesos Le dijera que lo cuente aquí Pero hay mucha gente Viendo Hay mucha gente Medicamento A cada rato Y ahorita con esta Van dos veces Que me piden Pero les ha salido Caro el medicamento O no tan caro No no tan caro Este Pero No hay cositas así Que van pidiendo Y pues sí se necesita De todos modos Para comer Que ahorita Gracias a Dios Ha venido gente A traer aquí En la noche Trae gente Así como Que viene a donar Comidas Y ya la gente Se forma Igual como los hospitales De Morelia Y cuando Cuando llegan Les avisan Para que salgan Para que salgamos Qué bueno Qué bueno Pues Muchas gracias A esa persona Que Dios Se lo multiplique Yo trabajo aquí No tan lejos Este También cualquier cosa Una emergencia Pues ahí me manda Un mensaje O me marca Ella tiene mi número Sí Muchas gracias Y este Y Pues no sé si En alguna ocasión No sé ustedes Cómo se sientan Pues porque Solamente ustedes Son las que han estado allá De que si duerman Muy incómodas Que se vayan una noche O O no sé Pues Más bien sería como Para bañarnos Ajá Que Pues luego aquí Ahí donde Este Nos rentaron Luego la muchacha Nos la deja bañar Pero pues no Cada tres días Cada cuatro Así Ajá Ahí mismo Donde se quedaron Ahí Ahí la dejan Que se vaya bañar Sí Pero pues no Pues es cuando está la muchacha Porque entregamos la llave Y Nomás que Ahí nos dijo Que guardamos las cosas Y no tenemos en dónde Y pues estaba bien Porque pues acá no dejan Ah o sea que allá Fue buena gente La señorita Sí Gracias a Dios Que sí Qué bueno Pues ahora sí que Primeramente yo Yo pienso que si ya Sienten que ya andan cansadas Pues se vayan a descansar Mañana quiero hacer Es la hora de visita A las cuatro A las cuatro de la tarde Sí Pero Tienes que Ah pero mañana Tengo que El informe a la una A la una de la tarde Y a las doce Me dijeron que un estudio genético No sé cómo es eso Pero A las doce A las doce Sí pues son los estudios Pues que le tienen que hacer Al bebé Me matino yo ¿Pero dijo que a ti no? Pues es que no sé Porque la doctora me habló Y me dijo Que un estudio genético No sé si sea el bebé O a mí Pero pues al niño Le hacen cada rato Le sacan sangre Para las pruebas O sea me imagino Que es como a mí O no sé Pues tal vez también Quién sabe Pues cuando se quede Con una duda Usted pregunte Lo que pasa es que Me habló por teléfono Y le pregunté a la doctora Que me atiende a mi niño Pero me dijo No sé No sabría explicarme eso Ah pues entonces Mañana ya vas a ver Pues yo creo que Yo me doy una vuelta No sé cuándo Porque ya depende De cómo vean Suscitándose las cosas Pero no sé Si hoy quieren irse a descansar O si se van a quedar acá Pues ya mejor Nos quedamos aquí Ya mejor usted Víctor gracias Porque sí tengo Que para eso Y a mejor Pasado No sé Sí pues ustedes Depende cómo se sientan Porque pues al final de cuentas Uno puede pensar Y decir Y solamente ustedes saben Cómo está la cosa Sí Pues sí Para otro día Ya no estar tan estresada Desde el tiempo Porque mañana tengo que irse a las dos Y luego a la una Y Bueno pues ustedes se ponen de acuerdo Y ya Y cualquier cosa de emergencia Me mandó un mensaje Ah bueno Muchas gracias Sí Y aquí sí hay todo Ahora sí que De O sea pues Lo que yo me refiero Es a que si han encontrado Todo por decir Para ir a comer Las farmacias Todo eso Sí Pues un poquito Retiradas Pero sí hay de todo Bueno Pues entonces Ya estamos en contacto Y cualquier cosa Pues ahí estamos ¿Sale? Felicia Adiós Adiós Amigos Pues después de que grabé eso Me quedé platicando Varias dudas que tenía Y que no quería Estar insistiendo Con la señora Catalina Le volví a decir De lo de Si querían irse a descansar Las vi Las vi bien De hecho ya Han hecho amigos Ya vi que Entre la gente que está ahí Pues se Se conocen ya Porque Pues tienen Familiares también Internados Y ya la señora Ya conoce esta zona Aunque sea caminando Para Poder ir a comer También me platicó Que Seguido Traen de cenar O de comer aquí Afuera Así como En Morelia Mucha gente Pues que De buen corazón Que hace eso Ahorita se ve Muy poca gente Me dijo que Hay gente Que se queda en el camellón Con Casas de campaña La verdad No sé asomarme Pero Pues Si creo en eso Que me está diciendo Y Ahí donde está Un registro Hay como Unas escaleras Y un pasillito Ahí dice que también Se quedan Me imagino yo Que es para Cubrirse un poco Del frío Con las barritas Que están por ahí Pues Ahora ya estoy acá En Viaducto Tlalpan Ahí está La pista Que te lleva Para Cuernavaca O bueno A la salida Cuernavaca Y Vean pues El tráfico Vamos a A Conocer todo A la redonda Y ya cualquier cosa Aquí vamos a estar Al pendiente Ya le de Que mi número A la señora Por alguna emergencia Pues no es tan difícil Que yo me traslade Para acá Y ya Después de salir De trabajar Entonces pues Vamos a Vamos a A ver Cómo sigue Esperemos Que primeramente Dios Logan Mejore A lo que han dicho Va muy bien Muchas veces A toda la gente Que se ha tomado El tiempo De hacer una oración Por ellos Por el bebé Y por ellos Para que también Les vaya bien Por todos Pues Entonces Pues muchas gracias Recuerden Que nos apoyan Dándole like Compartiendo Y suscribiéndose Al canal Y Pues ya Seguimos platicando En otro video Cuídense Y que Dios los bendiga Bye bye El 14 de noviembre Siempre quedará En la historia Nunca vamos a olvidarlos Que Dios los tenga En su gloria